Los fiscales del Procés se rebelan y se niegan a amnistiar la malversación de Puigdemont. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. En Sumario de Tarde repasamos las noticias más importantes este miércoles 12 de junio de 2024. El enfrentamiento entre los fiscales del Procés y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue en plena tensión a cuenta de la aplicación de la amnistía. Los fiscales del Supremo han emitido hoy un informe en el que entienden que no se puede amnistiar el delito de malversación, ya que creen que hubo enriquecimiento personal. Esta interpretación dejaría fuera de la ley a Puigdemont o Junqueras, entre otros, motivo por el que rechazan levantar las órdenes de detención. Esta posición es un desafío al Fiscal General, que no comparte la tesis y que ahora debe imponer su visión o bien asumir la postura de los fiscales del Procés. Estos amenazan con convocar una junta de fiscales si García Ortiz les obliga a defender la aplicación de la amnistía ante el Supremo. De momento, las cifras que maneja el Gobierno es que más de 359 causas puedan acogerse a la ley. En paralelo a la aplicación de la norma, Pedro Sánchez ha lanzado hoy un ultimátum para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno da 15 días al PP para pactar el desbloqueo del órgano. Si no hay acuerdo, asegura, presentará una reforma para quitar competencias al Poder Judicial. Esto es, quitarles la capacidad de seguir nombrando jueces. El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2.000 días. Nosotros nos damos hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España dará una respuesta. La facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Desde el PP han evitado pronunciarse en público, aunque en privado aseguran que no aceptan ultimátums de nadie. Los populares mantienen que la renovación solo llegará si se cambia también el modelo de elección del Consejo. Además, en esa entrevista en Televisión Española, Sánchez ha vuelto a defender a su mujer, Begoña Gómez, víctima, según sus palabras, de una campaña de acoso y derribo. Una máquina del fango, asegura, orquestada desde la Comunidad de Madrid. Yo estoy tranquilo, yo lo lamento simplemente por mi familia, porque realmente el coste que ellos tienen que asumir de tener que verse en los medios de comunicación cuando son profesionales honestos. Pero sí que centraría la cuestión en Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social. Y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Pues precisamente sobre Begoña Gómez, hoy publicamos en The Objective que su socio, el empresario Juan Carlos Barrabés, obtuvo hasta 4 millones de euros tras ganar un concurso de la Universidad Rey Juan Carlos, preparado, digamos, a su imagen y semejanza. Todo parte de la Asociación del Deporte Español, que, con dinero de fondos europeos, pactó con la universidad un curso para formar a 3.000 deportistas, que debía ser impartido por Barrabés. Para ello, en las bases, se exigió que la plataforma de aprendizaje LMS estuviera integrada a la universidad, algo que solo tenía Barrabés, tras haber firmado un contrato previo con la universidad. Sobre la investigación a Begoña Gómez y tras conocerse que el juez cede buena parte a la Fiscalía Europea, hoy la mujer del presidente ha reclamado al juez peinado que le aclare cómo queda la causa y qué se va a investigar. Cedida la pieza de los contratos a Barrabés, queda la parte de las ayudas a Globalia y el rescate de Eureuropa, una investigación tocada de muerte después de que la Audiencia Provincial de Madrid la calificara como simples conjeturas. Recordemos que, tras ceder el caso a la Fiscalía Europea, el juez peinado ha suspendido la declaración de los testigos, pero no así la de Begoña Gómez, que se mantiene prevista para el próximo 5 de julio. Gracias. Gracias.